Seguro escuchaste hablar de los Dreamcore, o, de los Weircore. Ojo, no tienes que confundirlo con los Backrooms ya que son dos cosas diferentes. Pero lo cierto es que existen diversos entre comillas cores que abundan en internet, siendo algunos más amigables y agradables, y otros más tétricos y perturbadores. Además también existen otros estilos estéticos específicos como por ejemplo el Frutiger Aero, el Dreimi, o el Vaporwave. Una vez aclarado esto, hoy te presento el iceberg de las estéticas o cores de internet. Quizás el más famoso de la lista, los Dreamcore es una estética surrealista que utiliza motivos comúnmente asociados con los sueños, ensoñaciones o pesadillas, retratados a través de medios como imágenes, vídeos y, en ocasiones, música. Estas imágenes expresan sentimientos de familiaridad, nostalgia o confusión. Por su parte los Weirdcore podrían ser la contraparte de los Dreamcore, ya que contienen una estética que se basan más en la angustia y el terror, dándole un enfoque más tétrico y generando incomodidad en las personas que lo ven. Quizás la forma más sencilla de describirlos sería, los Dreamcore como los sueños y, los Weirdcore como las pesadillas. La estética conocida como espacio liminal, es una ubicación que es una transición entre otras dos ubicaciones o estados del ser. Por lo general, estos están abandonados y, a menudo, vacíos. Un centro comercial temprano en la mañana o el pasillo de una escuela durante el verano, por ejemplo. Esto lo hace sentir congelado y ligeramente inquietante, pero también familiar para nuestra mente. Un motivo notable en Liminal Space es la falta de personas o animales, lo que realza la sensación inquietante que se sabe que dan los Liminal Space, incluir a cualquier persona podría arruinar la sensación de inquietud creciente que incluyen tantas imágenes. Frutijera Edo es un estilo y una estética de diseño amplio que prevaleció en publicidad, medios, imágenes de archivo y tecnología aproximadamente entre 2004 y 2013. Se caracteriza por su amplio uso de esqueumorfismo, texturas brillantes, cielos nublados, peces tropicales, agua, burbujas, vidrio, destellos de lente, patrones extensos, humanismo, aeroglas, bokeh, fuentes frutijer, tecnología abstracta, auroras y brillo, colores vibrantes, generalmente verdes y azules. Además de tener una canción característica de esta estética que se volvió muy famosa este último tiempo ya que recuerda al famoso iPod. Conocida seguramente por la mayoría, Lofi es una estética que utiliza tonos apagados e imágenes mundanas para evocar una sensación de calma y nostalgia. Principalmente un género musical, la melodía minimalista y la cadencia repetitiva de Lofi alientan a las personas a detenerse en el momento y prestar atención al mundo que los rodea, en contraposición al uso a menudo cínico de la nostalgia en otras estéticas. Visualmente, Lofi presenta colores apagados con gráficos simples o complejos en medio de una escena pacífica. Dreimi, o también conocido como Dreamwave, es una estética que gira en torno a los sueños. La estética Dreimi puede bailar entre los reinos de estar algo arraigado en la realidad y ser tan surrealista que no se puede confundir con el estado de realidad de uno. Las imágenes de ensueño tienen una vibra muy etérea, que puede ser una etérea realista que puede darle mucho en común con Angelcore o Cloudcore, o una etérea surrealista que puede darle mucho en común con Sintuweib o Vaporwave. El Vaporwave es un género musical que se deriva del pop hipnagógico electrónico, que era como se denominaba gran parte de su música antes de que se acuñara el término Vaporwave, pero la estética visual única e icónica cultivada junto con él es ahora, discutiblemente, más popular y reconocible que la música misma. Vaporwave, como muchas otras estéticas, te da nostalgia. Incluso si no estuviste presente desde finales de los 70 hasta principios de los 2000, tanto las imágenes como la música, principalmente esta última, te envían a una versión completamente diferente del mundo tal como lo conocemos hoy. El Sintuweib, también conocido como Outruno Retrowwave, es una estética particular que se inspira en gran medida en la década de 1980. Si bien a menudo se lo agrupa con el Vaporwave, existen diferencias significativas entre los dos géneros. Si bien se considera particularmente un género musical, hay ejemplos de Sintuweib en películas, programas de televisión, arte y videojuegos. El Angel Core es una estética contemporánea inspirada en imágenes y representaciones de ángeles, y es adyacente a Devil Core. La estética está diseñada para emular la misma belleza sobrenatural con la que se describe y representa el estereotipo europeo de los ángeles, aunque también puede incluir una estética de ángeles no europeos. Esto se puede hacer con métodos de presentación modernos o antiguos. Músico y animador que alcanzó la fama en internet gracias a sus canciones y animaciones bastantes raras y perturbadoras que lograron alcanzar millones de visualizaciones. Muchas de sus canciones son usadas para las diferentes estéticas o cores, como por ejemplo Buttercup, Guotai Mo, Kofi, muchas veces siendo modificadas para que adquieran una onda más lenta y llamativa. Nostalgia Core es una estética que impolucra nostalgia e historia archivada. La mayoría de los sentimientos de nostalgia se centran en programas de televisión, películas, música, refrigerios, tendencias, moda, videojuegos y otras formas de tecnología de la infancia y la adolescencia, lugares de reunión, como centros comerciales, libros, cómics y muchas otras cosas. El aspecto visual de Nostalgia Core puede incluir pixel art, modelos 3D de baja calidad, la borrosidad de una pantalla y cualquier otra cosa que pueda asociarse con él. Kit Core es una estética que se centra en colores brillantes, nostalgia por íconos de los 90, y temas infantiles. Si bien sus orígenes se remontan a los años 70, 80, 90 y 2000, parece que la estética es una creación nostálgica de la década de 2010. Aunque Kit Core es menos exagerado y se centra más en la nostalgia infantil y los colores brillantes. Los motivos comunes en las imágenes de Kit Core son los juguetes de los niños, parques infantiles, animales de peluche o mascotas robóticas. El retrofuturismo es un movimiento en las artes creativas que muestra la influencia de las representaciones del futuro producidas en una época anterior. Si a veces se llama al futurismo una ciencia empeñada en anticipar lo que vendrá, el retrofuturismo es el recuerdo de esa anticipación. Caracterizado por una mezcla de estilos retroanticuados con tecnología futurista, el retrofuturismo explora los temas de la tensión entre el pasado y el futuro, y entre los efectos alienantes y empoderadores de la tecnología. El retrofuturismo también es un término bastante amplio que puede referirse a cualquier estética futurista que ya no se alinea con las expectativas generales actuales sobre el futuro de la sociedad. Aciduic se centra en imágenes inspiradas en representaciones de alucinaciones causadas por drogas alucinógenas, especialmente por ácido, de donde la estética deriva su nombre. Comenzó como un subgénero de la música house, que era popular en las raves pero ha evolucionado hasta convertirse en una estética en toda regla por derecho propio. Las imágenes de Asiduic tienen una apariencia muy fundente, psicodélica y colorida, y a menudo se basan en las imágenes de teñido anudado, que eran populares en la época de los hippies. A pesar de eso, algunas imágenes estéticas de Asiduic pueden tener una vibra oscura e inquietante, como un mal viaje con ácido, así como una vibra pacífica y tranquila, como un buen viaje con ácido. Yomeniki es un videojuego del tipo indie y homebreu, perteneciente al género de aventura surrealista, creado en junio de 2004. Lo llamativo de este juego es su música, la cual es utilizada en infinidad de vídeos de todo tipo de estéticas, principalmente en las que tiran por un lado más tétrico o perturbador. Webcore o también conocido como Old Web, consiste esencialmente en capturas de pantalla y gifs, es una estética que utiliza elementos de diseño web tradicionales combinados con aspectos de poesía y autoexpresión. Esto también incluye gif, videojuegos y imágenes prediseñadas. Esta estética expresa nostalgia por la cultura de internet de principios de la década de 1990 hasta principios de la de 2010. Old Web se superpone con las eras de i2k y frutijera Ero, y fue una inspiración para Vaporwave. Cibercore, también conocido como Kiberi 2k o i3k, es una estética que prevaleció en la cultura popular aproximadamente entre 1997 y 2004. Algunos de sus aspectos incluyen pantalones de cuero ajustados, ropa brillante, sombra de ojos plateada, recogidos puntiagudos, moaclays, degradados, translucidez y globitecture. Cibercore se basa en el uso de tecnología y elegantes looks futuristas, lo que indica optimismo para el tercer milenio o el siglo XXI. La estética Cibercore utiliza tanto diseño gráfico como PGI. Los diseños gráficos suelen presentar líneas gruesas, minimalismo audaz y un uso intensivo de iconografía. El arte PGI tiene un aspecto más borroso y tiene más degradados en contraste con Chiromecore. El espiritualismo es un movimiento artístico en línea externo vagamente definido que se centra en el collage digital que combina la antigua cultura web, el esoterismo, la espiritualidad y elementos extranjeros de internet. Las ediciones a menudo comparten los mismos elementos repetidos que se ven comúnmente. Sin embargo, en otros espacios más especializados se fomenta una mayor innovación y estilos artísticos únicos. Este movimiento en su conjunto se define por tres conceptos principales de espiritualidad, nostalgia de la vieja red y cultura mundial, por lo que no es un estilo sólido definido, razón por la cual genera mucho atractivo entre su base de fanáticos del arte externo. Glitchcore es una estética visual en la que una imagen normal se edita y distorsiona para contener colores muy saturados y patrones parpadeantes. Glitchcore generalmente contiene personajes o ilustraciones de dibujos animados o de anime. Suelen ser utilizados para causar incomodidad o terror al deformar personajes aparentemente agradables. Glitchcore es una estética inspirada en las noches de insomnio y el zumbido de los pensamientos a altas horas de la noche o temprano en la mañana. Fuertemente influenciado por artistas que trabajan en las primeras horas de la mañana y estudiantes que se quedan despiertos hasta altas horas de la noche trabajando. Muchos elementos de Glitchcore pueden cruzarse con la estética afterwards o con la estética luffy, pero vistos a través de una lente más soñadora. Glitchcore es una estética tradicionalmente asociada con la criptozoología o el estudio de criaturas de leyendas y folclore urbanos y la romantización de la aventura y el misterio que rodean las teorías de la conspiración, la caza de fantasmas, la caza de críptidos y lo sobrenatural. La mayoría de los fanáticos de la estética son parte o quieren ser parte de una comunidad que resuelve algo más allá de ellos mismos con sus amigos y presencia algo extraño y fantástico. Alternativamente, algunas personas interesadas en la estética sienten empatía o incluso quieren ser ellos mismos un críptido. Los aspectos visuales de Cryptidcore se originan en gran medida en los lugares en los que supuestamente se encuentran estos críptidos, principalmente los bosques y desiertos de los Estados Unidos, así como en la cultura cursi de las trampas para turistas que aprovecha a las personas que sienten fascinación por estos críptidos. Traumacore es un tipo de imágenes estéticas que profundiza en los temas del abuso y el trauma, generalmente el trauma en el ámbito sexual, junto con lindas imágenes para darle a toda la estética una sensación de tragedia agridulce. El abuso mental, emocional y espiritual también son temas comunes en Traumacore. Traumacore en general tiende a centrarse más en el trauma experimentado en la infancia, lo que explica las lindas imágenes, aunque también se puede cubrir el trauma de la edad adulta. Muchas personas recurren a estas imágenes para que les ayuden a afrontar el dolor que sufrieron en el pasado. La mayoría de las imágenes de Traumacore son de ello Kitty, Dreamcore, Nostalgiacore, todas superpuestas con mensajes oscuros. Está mal visto participar en Traumacore si el participante no es un sobreviviente de algún tipo de trauma, ya que se considera una fetichización de un tema muy grave. Voidcore es una estética que se centra en el espacio vacío, la nada y la incomodidad creada por esos conceptos. Voidcore es una rama de Weidcore pero con muchísima más énfasis en el vacío, el miedo, la muerte y la oscuridad. Todos estos temas a veces en los Voidcore son tratados como algo normal. Ediciones similares, pero principalmente irónicas, son los famosos Voids memes, que se volvieron sumamente populares estos últimos años. After Ours es una estética inspirada en las impresiones de Kenopsia, un término para la sensación de tristeza de ver un lugar que suele estar lleno de gente en lugar de estar vacío y abandonado. After Ours no se define en términos de un estilo artístico o medio específico, sino de varios lugares abandonados, como calles, escuelas y parques vacíos. Sin embargo, la estética no se limita a los entornos físicos. Los entornos en línea, como blogs abandonados, servidores de juegos vacíos y sitios web inactivos, también pueden provocar sentimientos similares. Un aspecto importante de After Ours es la tranquilidad siempre presente, a veces con un concomitante misterio o paranoia. Esta es la mayor diferencia entre After Ours y la estética adyacente, Liminal Space, que está diseñada intencionalmente para ser inquietante. A varias personas que tienen esta estética les gusta explorar con un pequeño grupo de amigos o prefieren estar solas, otras no tienen más opción que estar activas durante la noche. La estética se ve comúnmente en los medios post-apocalípticos para transmitir los efectos del mundo vacío. Debilcore es una estética que se inspira en lo asqueroso y espeluznante, e incluso seductor. Con frecuencia se aplica a los paneles de estado de ánimo y utiliza imágenes ocultas o satánicas como imágenes en dichos paneles. Debilcore a menudo utiliza imágenes gráficas o perturbadoras, cuadros de texto e imágenes que implican actividades pecaminosas. Las imágenes utilizadas en esta estética pueden incluir imágenes satánicas como pentagramas invertidos, la cruz leviatán y sigilos demoníacos, así como imágenes estéticas espeluznantes comunes como sangre, cuchillos, alambres, cigarrillos, armas sangrientas, incendios, edificios abandonados o el cielo nocturno. La moda de Bilcore se ha considerado atrevida e incluso se ha confundido con algunos de los estilos góticos más oscuros. Y bueno amigos, ese fue el iceberg de los cores o estéticas de internet. Si te gusto no olvides apoyar el video y hacérmelo saber. Muchas gracias por esos más de 17 mil suscriptores. Un saludo.